Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Tani y soy una mamá canguro y el día de hoy te voy a enseñar diferentes opciones de canguros, de cangureras, mochilitas para bebé o para amarrártelos, para portearlos. Yo tengo cuatro diferentes, entonces te voy a decir mi experiencia con cada uno de los cuatro, te lo voy a enseñar. Este es de dos piezas, prácticamente te pones al bebé como una X, ahora te enseño cómo se pone. Y a ver, este es parecido, parece una pieza muy larga. A ver, este es de mis favoritos, todos son mis favoritos, me encanta cargar al bebé. Esta es una mochilita, esta es marca Infantino y esta es otra mochilita marca Infantino, esta es mi favorita actualmente. Vamos a agarrar a la modelo y vamos a calarlos. Bueno, vamos a empezar con este porque ya, ya está aquí, ahí quiero salir. Para este, te lo vas a amarrar como si fuera a cocinar. Hola, hola, hola chicos. Entonces, ya nomás es levantarlo. Y ya te pones al bebé, está bien fácil, a mí me gusta mucho. A ver, no le importa como tal de estar sequito de su mamá, el que sea está bien. Ok. Y vamos a ver otro. Ay, le han dado mi enfermita, creo que a lo mejor le quiere volver la calentura. Bueno. Enseguida vamos a calar la mochilita. Viene con varios broches. Yo se los desabrocho todos antes de tratar de cargarla, es más fácil para mí. Y queda como una pieza larga. Entonces, le busco donde tiene la forma de mochila. Lo puedes cargar enfrente o atrás. A mí me gusta mucho cargarlos atrás porque tienes los brazos libres para lo que necesites hacer. Entonces, te la pasas con el otro brazo. Una vez que ya estás fuera, pues ya nomás le pasas usted por arriba y lo vuelves a abrochar. Este es un poco más difícil que el primero. Ok, ya está. Y así mismo lo puedo agarrar y me la puedo colgar atrás. Ay. Está difícil, ¿no? Quiere que la desabrase. ¿Ya estás? Ay, ay. Ay. Ok, pues. Yo la recalgo a mi pierna. Y me la paso para atrás. Ya estamos ahí. Estamos ahí listas para salir corriendo. Para limpiar la cocina o hacer la comida. Ok, vamos a ver el que sigue. Si nunca has tenido un hijo o si nunca has tenido un bebé y estás apenas planeando cómo le vas a hacer para cargarlo, vas a agarrar mucha habilidad, mucha fuerza en los brazos. Yo siempre le digo a todo el mundo. Yo estaba bien debiluchante y ahora estoy muy fuerte. Nada, mi bebé me hizo fuerte. Ok. 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 Para este que es como una tela larga, lo vas a agarrar como a la mitad más o menos y te la vas a poner en la panza. Te la vas a poner en la panza, te la vas a cruzar, te la vas a cruzar, te quitas el pelo y te la vas a pasar como una X. Entonces te la vas a cruzar. Yo te la vas a cruzar, 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 te la vas a cruzar la boda y la gente You wear a tota la burger. Y ya nomás le das un amarre detrás de la cintura y te la vuelves a amarrar y ya se salió de la bebé. Esto es lo que se me hace más batalloso, pero una vez que lo pone está muy cómodo porque queda muy fijo el bebé, no se mueve casi. Es especial como para cuando el bebé está muy chiquito, cuando está bebecito, pues le puede poner su cabecita con estas telitas, nomás asegurándote que siempre la cabeza esté respirando y en una posición lo puedas besar, bebé. Tienen que ser besable. Vamos a ver si podemos hacer el otro porque nuestro modelo dice que ya no, que ya estuvo, que a este le gustó el que sea. Y también está más difícil de quitar. Ok, ya salimos. Ok, este es el bebé catán, este es de dos piezas. Son como dos dones. Te vas a pasar las dos dones por como un collar. Te vas a pasar cada una para un lado. Esta para un lado y esta para el otro. Y las que quede por encima las que vas a bajar. Que este acomodo se le doy. Una patita. Y luego la otra patita. Con la zona que me ha quedado abajo. Que distribuyen la tela por todo el pañal del bebé. Y ya finalmente, esto es como para extra protección. Para que quede fija el bebé y está padre porque tiene una bolsita. Nunca la usaba, pero a veces el padre como parecía caminar y echó las llaves ahí. Y ya se quedó dormida. Si no, no sé, no alcanzo a ver. Y esto pues ya te lo amarras de aquí atrás. Ok, pues ya. Ya quedó bebé. Ya tenemos las manos libres para ir a su tarea. O no sé. No sé para qué haces manos tú. Pero de los cuatro que te enseñé, el catán, la tela larga y las dos mochilitas, este es mi favorito. Este se me hace muy fácil de usar y quitar. Es mi infantil. Aquí está. Y también está muy fácil de amarrarlo por atrás. O sea, para cargar al bebé aquí atrás. Y pues ya, espero que te haya servido de algo, que te haya gustado. Y pues si tienes a tu hombrecito que cargar, pues felicidades. Y pues nos vemos en la próxima. Y no olvides suscribirte. Bye, bye. Y no olvides suscribirte.